Me da mucho gusto que Maru Santiago ya esté con nosotros, ya te estamos preparando tu café, tu estreso. Ay, gracias, Edi. Fíjate que ya se convirtió en un tradicional de la cabina, el que la gente venga por café. Está padre, ¿no? Te diría, ¿no? Que vienen nuestros amigos, nuestros invitados, si quieren su cafecito, tenemos... Nos falta la cremita, pero tengo esplenda. ¿Quieres? O así directo. Un poquito, por favor. Nada más ten cuidado porque sale como si fuera excavación, ¿eh? Muy bien. Porque es de la caja... No, no, cuidado, cuidado. Mejor mete la cucharita ahí y sácalo porque no se te va a superendulzar el café. Bien, pero nos falta el pie. Nos falta el pie. Tú ibas a traernos un pie, ¿verdad? Escuché en el camino que te fascina y comparto ese gusto contigo, así que no sé si mañana, porque voy a estar en el avión cuando lo necesitas, pero para la próxima te envío la receta de la casa Flores Santiago, que nos encanta. Somos fanáticos del pie. Bueno, pues mira... Compartimos eso también, además de los coches. Esperamos a que regreses para que nos mandes el pie. Nos va a dar mucho gusto. Lo cataremos. Muy bien. Me nos preguntan por Twitter que en base a qué... ¿O cómo era la pregunta, David? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué estudios y qué experiencia tengo para poder catar un pie de manzana? Pues nomás 52 de los 54 años probando, comiendo pie de manzana, que en mi casa se comía pie de manzana, se hacía pie de manzana. Esto es un tartatatán, lo vas a catar a ciegas y si te gusta, lo hacemos en mi casa. A mí me queda muy bien el tartatatán. ¿Y sabes a quién le robé la receta? Esa es la verdad. No puedo decir que es mía, pero se la robé. A Mónica Patiño. Un día que la vi en la tele, de la tele, te lo juro, Ceci Núñez, del canal este delgourmet.com, viga a Mónica Patiño cocinando, la anoté, la hice tal cual, me quedó buenísima. Pero yo, además, aprendí a preparar el otro pie, el tradicional pie a la americana. Pero lo que quieras, mándame. Bueno, puedes preguntarte, receta robada de Lorena, mi cuñada que vive en Bélgica, mi suegra es belga, entonces me voy robando, como yo soy de Puerto Rico, me voy robando la receta del otro lado de la familia. Así que entre pies y coches tenemos más en común de lo que pensé. Pues fíjate que yo te voy a robar la camioneta, la QX80, que me mandaste a prueba. Te la puedes quedar porque tengo otra. Bueno, no me lo digas dos veces. Es que tremenda camioneta. Divina. Es la sala de tu casa con llantas. Pero la sala de tus sueños con mucha tecnología. Es correcto, es correcto. Es una camioneta muy equipada, la Infiniti QX80. Todavía no alcanzo a descubrirle todo, pero cómo la disfruto. Pero, de verdad, hace mucho no manejaba una camioneta tan grande, muy cómoda, muy potente, pero la tecnología le sobra. Y la tecnología la vas descubriendo poco a poco. Yo la he tenido, en mi caso, un año. Cada vez que te montas con calma, vas descubriendo atributos que quizás no vas aprovechando. Tiene muchísima tecnología. Es grande, pero tiene un diseño exterior interesante. ¿Cómo te ven cuando vas a un ballet parking? Con miedo. Con miedo. Dice, no, por favor. No, no me la dejes. No, eso. Tiene un gran diseño. Oye, primero, qué gran sorpresa que nuestro muy, muy, muy querido amigo José Luis Valls lo haya nombrado director regional. Chairman. Chairman. Chairman para Latinoamérica. Eso es. Qué carrera tan ascendente de ese cuantema. Una carrera impresionante. Fugaz en la industria automotriz. Empezó de, yo lo conocí en General Motors cuando me traía, fíjate, me traía la Cadillac. Y llevó al Alfa Romeo también. Y Alfa Romeo, justamente. Me decían, no, no, no te puedo, che, no te puedo dejar manejarlo porque, ya sabes, porque traen los cambios aquí y el clutch y no sé cuánto, ¿no? Imagínate de qué Alfa Romeo te estoy hablando. En aquella época, pues ya se ha graduado a un nivel de liderazgo impresionante dentro de la empresa. Tiene un trasfondo muy interesante. Trabajó en el mundo de las agencias, en el mundo automotriz, es contador, aparte, es como yo diría un ejecutivo renacentista que entiende al cliente en la vida, ¿no? No como un producto, un cliente, sino el estilo de vida del cliente, así como los negocios. De México se está exportando mucho talento. La operación de la empresa en México y en Latinoamérica se considera benchmark a nivel global. Nuestro CEO estuvo aquí hace poco con nosotros en noviembre y, pues, quedan a cargo de las Américas, desde Alaska, Tierra del Fuego, dos personas que conoces muy bien. Que es José Muñoz. José Muñoz hacia el norte, José Vals hacia el sur, ambos jefes, entonces estamos muy contentos. A mí me ha mucho gusto porque es un cuate muy joven, increíble, te lo juro, pero en tres años, en tres años, se convirtió en Sherman. ¿Qué edad tiene? Brillante. 45. 45, 46. Sí, brillante, el cuate más tiene una personalidad y un approach con la gente increíble. Estamos muy felices, pronto te presentaré a Ayrton Cusó, nuestro nuevo presidente en México. José Román continúa en la parte... A José Román lo conozco, es que tú no puedes trabajar en Nissan si no te llamas José, eso me queda muy claro. Sí, yo me voy a cambiar el nombre a Josefina, pero no me ha ido muy mal como María Eugenia. No te ha ido de mal. No, me ha ido muy mal en la vida. Así que, bueno, gracias por recordarte y pues es una gran empresa, pero el éxito viene de la mano de la impresión de gente como la que hace. O sea, seres humanos que son quienes han hecho la diferencia en la empresa. Hay otro José que es José Luis Montiel, también directora de Infinity. O sea, José Muñoz, José Luis Vaz, José Román y José Luis Montiel, todos en puestos directivos en Nissan. Así que te tienes que llamar José Cecilia, José María Eugenia, José lo que quieras para pegarle ahí. Oye, pláticame, dos años cumple Infinity de haber llegado a México, una marca que nace cuando los expertos de Nissan deciden hacia 1986, 87, crear un producto, pero más que un producto, un servicio para sus consumidores. Y lo que ellos desarrollaron fue un magnífico servicio de venta y posventa. Es como nace la marca Infinity, ¿no? De ahí entran a la tecnología. Exacto. La precisión y visión del lujo japonés es el origen de Infinity. Y en los últimos años ha experimentado una evolución muy acelerada hacia el ultralujo con un alto nivel de diseño. La marca ha identificado unos mercados de oportunidad, de lujo, en mercados como China, Rusia, donde no existía. Recordarás que comienza por Estados Unidos, pero ahora los verdaderos mercados de lujo, donde se ve la oportunidad a largo plazo y donde Infinity está creciendo mucho, son mercados muy diferentes. Hace un año la marca establece su nueva casa matriz en Hong Kong, que es la sede de muchas marcas de lujo. Y se ha conformado un equipo de expertos automotrices y de lujo durante los últimos dos años que están impulsando y preparando lo que va a ser una expansión muy agresiva de la marca. En el caso de México, vamos a paso firme, estamos posicionando la marca de una manera muy exclusiva, muy bien posicionada, que comanda unos precios y un posicionamiento y un nivel de servicio que entendemos no existía. Recuerdas que Infinity tiene un portafolio bastante sofisticado, no tiene un producto masivo. Y eso requiere un nivel de atención y a este cliente muy especial. ¿Qué quiere decir atención a un cliente especial o una atención especial? ¿Qué quiere decir para Infinity una atención especial? ¿Cuál es la diferencia entre la atención que te van a dar en otra marca, mismo nivel, y cuál es la diferencia entre la atención que te van a dar en Infinity y la misma Nissan, por ejemplo? Para empezar, Infinity tiene, desde los espacios que se han creado, son tres plazas las que han habido en México con concesionarias diseñadas. No sé si has conocido a Nakamura-san, que es un gurú del diseño. Desde la experiencia que tienes en los espacios Infinity, está diseñado muy diferente a una concesionaria tradicional. En la parte del, y bueno, te daré el tour para entender toda la simbología y el concepto más de boutique, o de hotel boutique, a el concepto de una concesionaria tradicional. Bueno, hoy en un hotel boutique ya ni siquiera te registras. Tú ya te puedes registrar previo, es la tendencia, en internet. Llegas ni siquiera a la recepción. Te dan un código y llegas con tu código impreso a tu cuarto y ya un lector lo lee y se abre la puerta de tu cuarto. Es una intención más individual. Además, tienes servicio de concierge 24-7 para temas automotrices, pero para temas no automotrices también. Entonces, si tienes una QX, por ejemplo, y una relación cercana a tu concierge, es parte de tu mundo y de tu vida. Ejemplo, ¿qué puede hacer el concierge por mí? Reservaciones, un servicio de concierge en general. Además... Un mayordomo. Es un mayordomo virtual. 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 Y cuando observas la marca y los vehículos que vamos presentando, que hemos ido haciendo los teasers, como el Q30, que presentamos en Alemania, en el autoshow de Frankfurt, ves que el espíritu de la marca también va a un mundo deportivo. El cliente de Infiniti tiene un gusto por la parte de Fórmula 1, por eso estamos muy involucrados como inversionistas en el equipo Infiniti Red Bull. ¿Qué ha sido la mejor época de Fórmula 1 para ustedes, para la industria automotriz en general, que no es especializada como Ferrari o McLaren? El hecho de que ustedes hayan entrado a Fórmula 1 y que haya ganado Betel lo que ha ganado... Bueno, ha sido una experiencia impresionante. Betel es embajador de la marca, pero además director de performance, y se involucra en el desarrollo y en el afinamiento de los vehículos Infiniti. No es solamente un patrocinio, es una relación de colaboración tecnológica también. Estamos muy contentos porque en la temporada de Fórmula 1 pasada, pues rompió, bueno, igualó a su héroe Schumacher con 13 campeonatos ganados durante la temporada. Y también con nueve campeonatos consecutivos dentro de una misma temporada. Lo vi, estuvo con nosotros en Frankfurt para el auto show, donde presentamos el Q30. Está muy cercano a la marca, está también trabajando con nosotros en el lanzamiento de Q50, que viene el año que viene para México. Entonces ha sido un éxito para el deporte, un éxito para Betel como superhéroe del mundo deportivo, y también para la marca por la relación que tenemos y la contribución que está teniendo al desarrollo de los vehículos Infiniti en el futuro. Hacia 1989, a solo dos años de haber lanzado la marca Infiniti en el mundo, ya tenían ustedes en Estados Unidos 51 centros de venta, 51 puntos de venta, y se vendía básicamente la Q45 y el Q45, perdón, y el QPM30. Eran los que se vendían. Ya en 1991 a 2000, logrando capturar la fidelidad del cliente por la atención que habían logrado proporcionar en un área de ventas que nadie lo hacía, siguen creciendo, y hacia de 2001 a 2009 es cuando entran a Europa a conquistar un mercado muy difícil. Vamos, estaban entrando a la tierra de gigantes con una marca japonesa, cuando en Europa lo que se vende son marcas europeas, difícilmente americanas. Y logran un muy buen posicionamiento, inclusive continúan creciendo en el lanzamiento del Cabriolet, en Alemania y en Gran Bretaña logran o alcanzan ventas interesantes, lo mismo que en Bélgica, en Bulgaria, en Francia, en Italia y en Países Bajos, es decir, Amsterdam. Ya son 47 mercados donde está Infinity. Me he tenido la oportunidad de participar en el lanzamiento de México. Comenzamos con tres plazas, tres concesionarios en el DF, Pedregal, Polanco, Interlomas, Monterrey, y ahora en noviembre abrimos en León, en Mérida y en Puebla. Entonces el crecimiento global igual va con un crecimiento en un mercado que nos interesa muchísimo como el de México. Ha sido un crecimiento muy bien pensado, pero creemos que además del DF hay mercados interesantes. Guadalajara se me olvidó mencionar, donde se requiere una atención muy personal y estar presente en esos mercados que consideramos premium también.